Según el alcalde de San Andrés, su condición de localidad anfitriona de este primer encuentro con las comunidades se constituye en una oportunidad inmejorable para el reconocimiento de esta provincia que históricamente ha sido relegada y marginada y una prueba es la constitucionalidad deuda con esta rica y productiva región con la vía Curo-Málaga. El próximo 27 y 28 de agosto estará nuestro gobernador, el doctor Didier Alberto Tavera en el municipio de San Andrés con todo su gabinete. Para San Andrés y para García Rovira es un evento histórico, la primera vez que un gobernador se desplaza a atender a la comunidad de la provincia y más en nuestro municipio y es el primer evento que hace el señor gobernador en lo que tiene que ver con la Feria de la Santanderianidad y para mí es un verdadero placer, un privilegio que haya escogido San Andrés y que inicie este tipo de actividades en nuestro municipio. Una variedad de agendas de actividades se cumplirán en San Andrés con la presencia de todo el equipo del gobierno de la administración seccional. Tenemos varias solicitudes, tenemos el tema de la planta de sacrificio animal, ya lo hemos hablado con el señor gobernador para que se inviertan unos recursos que nos hacen falta para tener una planta de sacrificio de autoconsumo en nuestro municipio, ya prácticamente está en un 80% y lo que nos falta es muy poco. Tenemos también el tema del hospital, que el señor gobernador nos dé una manita con el hospital para hacer una inversión en la planta física, inversión en la parte rural, en lo que tiene que ver con el agro, en lo que tiene que ver con cultivos, con lo que tiene vías, ya el señor gobernador nos está colaborando y el impulso que le estamos dando también al tema turístico, al tema de nuestra laguna de Ortiz, al tema del páramo.